Los secretos mejor guardados son presentados gracias al patrocinio de... ...el departamento de Zacapa se encuentra situado en la región nororiente de la República de Guatemala. Donde vive gente maravillosa. Su clima es cálido, tan cálido como su gente. En esta oportunidad nos concentraremos en el rescate de niños que han sido golpeados por la vida. En este programa conoceremos a voluntarios canadienses que apoyan este proyecto catalogado como Fuera de Seria. Pareciera que proyectos como estos son pura fantasía y demasiado buenos para ser realidad. Pero en proyectos se rompen géneros. Y todo esto es lo que veremos a continuación en los secretos mejor guardados de Esperanza de Vida con los canadienses en Zacapa. Hola amigos televidentes, soy Vida Amor de Paz para llevarles los secretos mejor guardados de Zacapa. Y estoy frente a uno de los proyectos más espectaculares que jamás haya visto en toda mi vida. Y se trata del proyecto Esperanza de Vida con Carlos Vargas. Él es una persona extraordinaria que logra rescatar niños que están en las montañas muriéndose. Ya sea por falta de alimento o ya sea porque han sido maltratados. Veamos este programa que es para ustedes con mucho amor. Después del corte comercial conocerán a mi anfitrión. Volvemos. ¡Mmm! ¡Qué ricas! ¡Qué ricas! ¡Qué ricas! ¡Qué ricas están mis sopas papitas y boquitas la quimén! En la playa, en el estadio, en el trabajo. ¡Hagas lo que hagas! ¡Disfruta el delicioso sabor de sopas papitas y boquitas la quimén! ¡Qué ricas! ¡Qué ricas están! ¡Mmm! ¡Combi la quimén! ¡Combi la quimén! Pídelas en tu tienda preferida.